¡BRACIU! 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 ¿Qué estás haciendo acá? Venden los productos, brasileños. ¿Cuánto cuesta un gorro? 10 reais. 10 reales. 2 reais. 4 reais. ¿Y se vende? Bastante, bastante. ¿Cuánto haces por día? ¿Cuántos reales ganás trabajando acá? Unos 200 reais por día. ¿Y lo haces durante todo el año o solo para Copa del Mundo? Solo para Copa del Mundo. Solo para Copa del Mundo. ¿Y después que trabajas, qué haces? Eso. Durante el año. Durante el año trabajo de gráfico. Ah, de gráfico. Y después venís, encontraste la beta. Eso. ¿Estás aprovechando? Aproveitar un momento de la Copa. Acá tengo una banderita de Argentina. ¿Esta cuánto la podemos vender? ¿Esta? 10 centavos. No. ¿Cómo 10 centavos? Esto por lo menos 100 reales. 100 reais. ¿Todo eso la bandera de Argentina? ¿Qué? ¿Qué? Me lo agradecemos. ¿Qué? 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 Gracias.